Y ahora nos acompañan los expertos constitucionalistas y miembros del Frente Amplio por la Democracia, Azalea Solín y José Palé, con quienes conversaremos sobre la represión oficial contra los campesinos, la marcha realizada hoy en Managua y la visita del secretario general de la OEA, Luis Almagro a Nicaragua. Muchas gracias, doctor Palé. Muchas gracias, doctora Solín. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría que comenzáramos analizando la represión desatada ayer contra el movimiento campesino por parte de la Policía Nacional y el régimen del comandante Ortega. Azalea, ¿cuál es el cálculo político que ha hecho Ortega al reprimir de esta forma a los campesinos y estando además en Nicaragua una delegación de la Organización de Estados Americanos? Seguramente resulta un poco ilógico, ¿verdad? Pero pienso que entre el balance entre la legitimidad y el control, Daniel Ortega decidió por el control, porque está claro que a partir del 6 de octubre, del 6 de noviembre, él perdió claramente toda la legitimidad como gobierno. Bueno, entonces se decidió por el control. O sea, no tiene ningún sentido, o sea, en términos cotidianos, en términos coloquiales, no tiene ningún sentido lo que pasó, porque al final de cuentas, en el imaginario de la gente de Managua, fueron miles los que nos vinieron. O sea, fueron miles del sur y fueron miles del norte, campesinos, porque también los campesinos del norte venían hacia Managua y igualmente como hicieron en la lechera, en Nueva Guinea, también en el Kuala, Dalia, en algunos de estos lugares hicieron destrucción de carretera, un país tan pobre, destruir carretera para impedir la pasada. O sea, no tiene ningún sentido lógico, simple y sencillamente es una escalada de represión, de la ilegitimidad del régimen. Doctor Pález, además es inédito lo que está diciendo la doctora Solís, el hecho de que sean las mismas autoridades, el mismo gobierno que decida a destruir puentas, a destruir carreteras para evitar que avancen los campesinos. No solo se violenta un derecho constitucional, que es el derecho a la libertad de expresarse y manifestarse, sino que está atentando contra el patrimonio de todo el país. Aquí se habla mucho del muro de Trump. Ortega y la Murillo hicieron un muro contra su propio pueblo, un muro que está construido a base de zanga, a base de destrucción de infraestructura, un muro a sangre y juego, porque también no tuvieron ningún reparo. Esto, actuando la Policía Nacional como guardia petrolana, disparando contra campesinos e indefensos, que tu único ánimo era manifestarse, tratar de ejercer sus derechos constitucionales y le fue negado. Es decir, el temor de Ortega a la población, la falta de apoyo político, lo ha hecho que todo su fortalezca recaiga en la represión. Es decir, está en esta época ya centrando su gobierno únicamente en el apoyo que le queda, el apoyo de las fuerzas militares, ejército y policía, que están actuando como fuerzas petrolianas. Pero se los olvida a estos militares, se los olvida a estos policías, que sus crímenes no prescriben, que son delitos de lesa humanidad disparar contra ciudadanos civiles desarmados. Y que la justicia les llegará, que hay justicia internacional que está pendiente, que está dándole seguimiento a esta barbarie y que no podrán escapar a ese brazo de la justicia. Además parece ser que lo que ha logrado la actitud del gobierno y también de las fuerzas policiales y militares es reforzar la credibilidad y la integridad que ya tenía ante la población el movimiento campesino. Vimos hoy, por ejemplo, en la tarde las denuncias de doña Francisca Ramírez, la líder campesina denunciando que no solo hubo esta represión y este acoso, sino también a ella misma la dejaron sin un camión y sin una camioneta. Absolutamente. O sea, la credibilidad de la demanda de la concesión canalera, que ahora también, de derogar la concesión canalera, que ahora también se une con la demanda de elecciones libres. O sea, por supuesto que hay una enorme credibilidad con todo el liderazgo del Consejo y yo pienso que el pueblo de Nicaragua, todo, más allá del que está en la ruta canalera, debemos mostrar la solidaridad con doña Francisca porque le destruyeron su machete, o sea, su forma de trabajo y hay que reponerle. O sea, en primer lugar hay que demandarle al gobierno que le pague el vehículo que le han destruido, pero en todo caso el pueblo de Nicaragua también tiene que resarcirla. O sea, es claro el tema de la credibilidad y en contrapartida la absoluta falta de credibilidad y de apoyo del régimen de Ortega. El único apoyo que tiene el régimen de Ortega son las armas, o sea, el único apoyo que tiene es la fuerza bruta. Y sabemos, porque nosotros sabemos la historia de Nicaragua, la fuerza bruta no tiene salida, no tiene sentido. Al fin y al cabo la gente con su fuerza, con su debilidad unida, hace fuerza. Y esa debilidad unida que hace fuerza acaba con dictadura. Ojalá que el caso de los vehículos de doña Francisca no quede en la impunidad como quedaron los siete vehículos que fueron robados prácticamente después del asalto de Ocupaíns. Doctor Pález, además de este impedimento que hubo para las marchas de los campesinos, en Managua se pudo marchar hoy, se marchó en solidaridad por el hecho de que los campesinos fueran reprimidos de esta manera, pero también en demanda y exigencia de elecciones libres, un proceso justo y transparente. ¿Cuál es la valoración que usted hace de la marcha que ocurrió hoy en Managua? Altamente positiva. Estamos muy impresionados, muy contentos por la decisión, la valentía del pueblo de Nicaragua, superando todos los obstáculos, porque los obstáculos no fueron hoy. Empezaron de hace días, donde iban los dirigentes locales contratando un bus, un microbus o un camión, detrás llegaba la policía a amenazarlos. Y cuando era vehículo privado, la amenaza no era que le iban a quitar la concesión, no era de la sanción que le iba a imponer el Ministerio de Transporte, era te lo vamos a quemar. Esos son los mensajes que le dejaban. Entonces nosotros nos llamaba la gente atemorizada e incluso con adelantos de dinero para cerrar el contrato, nos decían, aquí está, soy persona honrada, yo devuelvo, no puedo exponerme. Es decir, ese muro que se vino construyendo, se vino construyendo a través del terror, del temor de una represión exacerbada. Estuvieron militarizados todas las carreteras y todos los caminos del país. Hay retenes incluso que eran campamentos permanentes, con camas, con hamacas para los policías y los militares que estaban en alguno de los retenes en el norte del país, donde los tenemos reportados una participación más activa del ejército que la policía. Incluso las ciudades con una supervigilancia, Managua totalmente. Es decir, ejerció la fuerza bruta, militarizó totalmente el país. Un estado de sitio de hecho, porque no es de derecho, en que Ortega demostró su temor al pueblo. Demostró el terror porque sabía de la capacidad de organización y de movilización. Desde el mismo momento que anduvieron siguiendo todas las contrataciones, es que sabían que habían miles de nicaragüenses que querían venir y que deberían tratar de impedirlo como se lo impidieron a la gran mayoría que demostró esa voluntad. ¿Cuál es la apuesta del comandante Ortega de tomar este tipo de acciones cuando está Almagro en el país? Pienso que es un asunto de compra de tiempo. Aquí hay un proyecto dictatorial, hay un proyecto dignástico de una familia y piensan que la temorización que ellos han impuesto en todos estos años va a rendirle fruto. O sea, no tiene sentido absolutamente con Almagro. Nosotros hemos estado en reunión con la delegación que ha venido de la OEA y le decíamos que con seguridad el régimen va a decir que hizo todo eso para brindarle seguridad a ellos. Nosotros lo hemos alertado, pero además le hemos mandado las fotografías de la gente que sufrió con las gomas, con las balas de goma, o sea, herido. Le hemos mandado fotografías de todo lo que pasó de la represión, o sea, para que ellos estén clarísimos, esta delegación. Y por supuesto, Almagro esté claro de que aquí hubo una represión dura, fuerte, que es una represión que va más allá de la prevención, o sea, no es un asunto solamente de que te amenazo, no, hubo sangre, ¿verdad? Hubo sangre y no tiene explicación, o sea, sencillamente a mí me resulta absurdo porque una de las cosas que nosotros planteábamos cuando iniciamos toda esta jornada era de que había que hacerla, no para que Almagro nos viera, sencillamente para demostrar que aquí hubo una ciudadanía que dijo no el 6 de noviembre con una extensión tan fuerte y tan masiva y tan activa. Y pensábamos que podía haber algún resguardo, pero también teníamos la previsión que aún con ese resguardo de que tuviera Almagro aquí, no le importara. Efectivamente, Ortega se fue por la línea de que no le importa Almagro. ¿Qué le van a decir? Seguramente pienso que le van a decir algo relacionado con la seguridad. Fue interesante porque quien recibió al secretario general de la OEA en el aeropuerto fue el embajador Moncada, quien ya en la sede de la OEA en Washington había pedido su renuncia, su destitución. El canciller Samuel Santos parece que en realidad no está pintando ningún papel en el recibimiento y en todo el proceso del viaje que hará Almagro por el país. Doctor, usted se ha reunido también con la delegación que previamente estuvo en Nicaragua. ¿Qué intereses tenían ellos? ¿Qué tipo de información requerían? Mira, ellos tenían toda la información del colapso de los procesos electorales en Nicaragua, que ya no garantizan elecciones democráticas, están muy claros. La OEA no solo tuvo la información que nosotros le hemos estado enviando por meses, sino que tenía los precedentes de sus misiones de observación en 2011 y en 2012, que fueron totalmente desatendidos por Ortega. Es decir, ahí hay recomendaciones muy precisas, muy claras, que no recibieron ninguna atención de este gobierno. Entonces ellos tienen toda la información, están clarísimos cuál es el panorama, están con todo el conocimiento de que las obligaciones internacionales que está Ortega obligado, repito, a cumplir y que están consignadas en la Carta Democrática Interamericana, no tienen ningún valor, ninguna aplicación. Aquí no se garantizan elecciones libres, los ciudadanos no eligen. Es decir, esto no es democracia. Es una dictadura que ahora enseña su verdadera cara, la cara de la represión más dura, más violenta, como hemos vivido en estos tres últimos días. Doctora Solís, ¿cree usted que se pueda llegar a un acuerdo de diálogo entre la OEA y el gobierno después de lo que hemos visto estos días y del hecho de que el presidente Ortega parece no estar dispuesto a ceder en las exigencias que hace la oposición? Yo pienso que lo más importante alrededor de este diálogo es el diálogo que podamos hacer los nicaragüenses. Es decir, todas las fuerzas que queremos vivir en paz, todas las fuerzas que no queremos que la guerra vuelva a Nicaragua, creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Yo entiendo que hay dos posiciones muy claras en el país. Una posición de los sectores que están, como dirían, en lenguaje popular, alrededor de la vaca, ¿verdad? Que están en la posición de que lo robado, robado está. Y estamos otras personas y otras organizaciones y una inmensa mayoría del pueblo nicaragüense que le dijo no con la extensión el 6 de noviembre, que pensamos que tenemos derecho a elegir, que tenemos derecho a ser electos, que tenemos derecho a vivir en paz. Y que estamos más por las responsabilidades que asumió el gobierno de Nicaragua, el Estado de Nicaragua con Esquipula, con las responsabilidades que están derivadas de la Carta Democrática y con las responsabilidades que están derivadas con todo el marco jurídico del sistema interamericano y el sistema universal. Entonces, si Ortega va a aceptarnos en el diálogo, yo creo que lo más importante es que los nicaragüenses nos pongamos de acuerdo sobre qué queremos, sobre qué demandamos frente a esta situación. O sea, lo que sí queremos es que podamos vivir en paz. Y vivir en paz significa poder elegir. O sea, vivir en paz significa que no tengamos un rey. O sea, porque realmente Ortega, su esposa, su familia se comportan como que esto fuera un reinado, como que ellos fueran unos sultanes y nosotros queremos otra cosa. Vamos a ir a un corte comercial, pero regreso seguiremos hablando tanto de la visita del secretario general como de la propuesta que ha hecho la oposición de repetir las elecciones generales el próximo año. En el corte estábamos hablando de la visita del secretario general Almagro que aterrizó hoy en Managua y se va a reunir. Hoy ya se reunió y tiene reuniones con el gobierno, pero también se reunió con organizaciones de la sociedad civil y con la oposición. ¿Cree usted, doctor Palé, de que la OEA puede ejercer algún tipo de presión ante el gobierno para lograr cambios principalmente en el tema electoral? Definitivamente. Yo creo que la presencia de la OEA ya es un elemento positivo porque Ortega tiene que darse cuenta que ya la comunidad internacional puso sus ojos en Nicaragua. Definitivamente que la solución la vamos a encontrar los nicaragüenses. Y en Nicaragua ha evolucionado en esta jornada muy positivamente. Ya hay una articulación muy grande de muchísimas fuerzas opositoras, de todas las fuerzas democráticas. El cacicazgo tradicional de esos liderazgos ya están agotados, ya salieron del juego. Ya hay una nueva realidad política que es capaz de movilizar a todo un país, que es capaz de enviar un mensaje a todos esos ciudadanos nicaragüenses y que están decididos a luchar por su libertad y por su democracia. Entonces la OEA y su presencia en Nicaragua como el secretario Almarlo es un componente importante y lo ha demostrado a la historia de Nicaragua que esa solidaridad internacional, la solidaridad democrática, no es la que soluciona, pero coadyuva a encontrar la solución que nosotros tenemos que empujar y que estamos empujando. Hoy en Managua el pueblo nicaragüense demostró que el camino es protestar, es reclamar, es exigir que vale la pena Nicaragua, que vale la pena defender sus derechos y lo seguiremos haciendo. Y eso comprometerá más, sin duda, a toda esa comunidad internacional, a la Organización de Estados Americanos, la solidaridad de otros partidos políticos a lo largo y ancho del país, de otro gobierno y de otras organizaciones. Doctora Solís, con respecto a lo que mencionaba el doctor Palé, el 6 de noviembre la población, los nicaragüenses en posibilidad de votar mandaron un mensaje claro, que era la abstención, que puede significar en algunos casos el hecho de que están o cansados o no están de acuerdo con las decisiones que se han tomado de parte del gobierno. Y hemos visto también un gran apoyo en las redes sociales, pero también de solidaridad con el liderazgo político. Estamos ante un nuevo despertar de parte de los nicaragüenses, hay un mayor compromiso político de parte de los nicaragüenses hacia un cambio, que están en desacuerdo de lo que está pasando en el país, o cómo se está manejando el país. Yo creo que el pueblo nicaragüense está siendo sabio, o sea, yo lo he dicho, creo que es la segunda o tercera vez que lo digo aquí, el 79 fue la salida del arma, el 90 fue la salida de los votos. Ahora no tenemos ni el arma y los votos no los desvirtuaron. Entonces el pueblo nicaragüense encontró una salida, una tercera salida. No tenemos mucha experiencia, o sea, no tenemos experiencia. ¿Qué se hace con una extensión? ¿Qué se hace con una extensión? Eso es nuevo, ¿verdad? Entonces creo que está habiendo una enorme inteligencia del pueblo, porque además no es una extensión en el sentido de apatía, sino que es una extensión activa, porque la gente la documentó y estuvo pendiente. Aquí va, está vacía esta junta, aquí durante todo el día del 6 de noviembre. Entonces creo que es una salida que nos está diciendo un campanazo y además creo que nos estamos llamando todos la atención, porque yo también fui dedos limpios. Entonces creo que todos nos estamos llamando la atención de que busquemos medidas creativas y medidas creativas que están en la línea de lo que decía el doctor Palé, es decir, nuestra, de Nicaragua, como los nicaragüenses le buscamos ahora esta salida. O sea, no vamos a ir a hacer cuartelazos, no vamos a ir a hacer votación con este Consejo Electoral. Entendemos que va a ser una salida cívica, pero esta salida cívica implica pasar por diálogos, implica pasar por cambios, enormes cambios que no son solamente el sistema electoral, porque el colapso que quedó patente el 6 de noviembre y no es solo el sistema electoral, es el sistema político. Y además, viendo la experiencia de Venezuela, nosotros no podemos ir a una elección en donde nos cambian todos, tener una composición distinta y que venga la Corte Suprema de Justicia y judicialice las decisiones políticas. Entonces creo que aquí estamos hablando de un cambio político en el que el pueblo nicaragüense está involucrado. No hay apatía, está involucrado. Seguramente no tenemos toda la salida clara, porque es nuevo, pero sí hay posición política para encontrar una salida. Desde la oposición, tanto el Frente Amplio, también como Ciudadanos por la Libertad, se han puesto de acuerdo en una agenda común sobre lo que se debe exigir como movimientos políticos. Ustedes han dicho que las elecciones generales se repitan aprovechando las municipales en 2017. ¿Qué posibilidades ve usted, doctor Palé, de que se cumpla esta proyección? Nosotros estamos empujando eso decididamente. Fue el mensaje central que se transmisió a la Comisión de Trabajo del Secretario General. Es el mismo mensaje que le vamos a decir hoy al Secretario General Luis Almagro. Aquí si queremos sentar la base de la estabilidad del país, tiene que ser sobre la decisión del ciudadano. No puede haber legitimidad si no hay consenso del ciudadano, si no hay elección del gobernante. Aquí estaríamos con una sociedad totalmente falsa. Estaríamos abriendo la puerta a un conflicto político social permanente, donde el país no tiene ninguna posibilidad. En un contexto internacional muy difícil, el cambio político en los Estados Unidos, nuestro principal socio económico, nos abre un escenario futuro muy complejo, en que la oportunidad de crecimiento del país está limitada por esos cambios. Y si no presentamos un país unido, si no presentamos un país en democracia, no vamos a poder superar esos problemas, no vamos a poder lograr sobrepasar esas dificultades. Entonces, Ortega es el único que no entiende eso. Aquí nosotros lo entendemos perfectamente. Y por eso es que estamos dispuestos a luchar, porque necesitamos un país viable. Y Ortega está convirtiendo que Nicaragua sea un país totalmente inviable a como él lo quiere manejar, ese sistema que quiere imponer, y que es el sistema que fue repudiado conscientemente por los ciudadanos el 6 de noviembre. Doctora Solita, de cara a esta propuesta de repetir elecciones generales en 2017, ¿hay una hoja de ruta de parte de la oposición? Es decir, ¿cuáles son los elementos que ustedes exigen para garantizar eso? Porque no solo se trata de repetir elecciones, el sistema en realidad no cambia. Exacto. La hoja de ruta, y además nosotros hemos insistido, que no es derrocamiento de un gobierno. Aquí hay una hoja de ruta constitucional, que además tiene sus antecedentes de 1990. Las elecciones de 1990 estaban previstas para noviembre y se hicieron en febrero, a partir de una reforma en la constitución que adelantó las elecciones. Y que además se hizo en los dos periodos, en las dos legislaturas que la constitución demandaba. Es decir, es posible hacerlo. Es posible hacerlo antes de que termine el 31 de diciembre de este año, hacer una primera reforma en la constitución y antes del 9 de enero hacer la segunda reforma que implique juntar todas las elecciones. Es decir, las elecciones generales para el año 2017. Que serían las municipales y las elecciones parlamentarias y de presidentes. O sea, es viable. Hay posibilidades reales que la constitución permite. ¿Cuál sería el obstáculo? La obsecuencia de Ortega. La única sería. Pero si estamos pensando en salir de esta situación en la que estamos, en escuchar lo que el pueblo ha dicho el 6 de noviembre, las salidas constitucionales están clarísimas. Pero el mensaje del presidente Ortega es que se mantiene enroscado y ha demostrado un brazo más represivo. Claro, por eso es que nosotros pensamos que depende mucho del diálogo interno de Nicaragua, entre los distintos actores nicaragüenses. Es decir, cuando aquí se habla de unidad, yo pienso que no se debe tratar de juntar siglas, no se debe de juntar solamente personas, sino que se deben juntar voluntades. Y en estas voluntades implica que los que estamos de oposición, que los que estamos pensando, que aquí debe haber un cambio, juntarnos y demandar verdaderamente un cambio. O sea, pero un cambio real, absoluto, que además tiene salidas constitucionales, que no son imposiciones al margen de la institucionalidad. Doctor Pález, una vez que el secretario general de la OEA deje el país, de que conozcamos, tal vez, si al final de cuentas sabemos que conversó con el gobierno, ¿cuál es la estrategia que ustedes como oposición van a seguir? Bueno, el 16 de enero vamos a darnos cuenta si Ortega flexibilizó sus posiciones, si llegó a un consenso con la Secretaría General de la Organización y si hay un comunicado conjunto y si existe o se planeó una agenda de trabajo común para tratar de enrumbar de nuevo el país por la senda democrática. Eso va a ser muy importante, porque eso nos va a revelar de cara al futuro cómo debe continuar la lucha del pueblo nicaragua. Pero nosotros no podemos tampoco estar esperando hacia esa fecha. Tenemos que seguir uniéndonos, fortaleciéndonos, organizándonos, movilizándonos y así lo haremos. Es decir, se han dado pasos trascendentales que han pasado desapercibidos. Por ejemplo, la coordinación, la articulación entre el Consejo de Defensa de la Tierra y el FAC y una parte de Ciudadanos por la Libertad en el sentido de esa unidad en la acción, de darse cuenta que la soberanía tiene dos elementos que deben juntarse para defenderla. La soberanía sobre el derecho a la tierra de los campesinos y la soberanía del derecho a elegir. Y lo más importante, que para poder cambiar esa barbaridad de esa ley del canal, de esa entrega de nuestra soberanía, es importantísimo que el gobierno cambie. Y esto solo puede hacerse mediante elecciones libres. Pero aquí hay un tercer interlocutor, yo diría más bien el segundo, que tiene mucha importancia, que es el sector empresarial. Hasta ahora el sector empresarial ha mantenido una excelente relación con el gobierno y más allá de un par de críticas muy edulcorantes, no ha mantenido una posición firme sobre el deterioro institucional, el tema electoral y la violencia oficial. ¿Cómo usted mira la posición esta que ha tenido el sector empresarial? Mira, yo veo que va cambiando. Estoy observando signos positivos que no han llegado, no han permeado hasta la cúpula, que es la más comprometida, totalmente entregada al apoyo de este sistema que repudiamos a los nicaragüenses. Pero en sus bases, en sus estructuras medias, ya hay una preocupación por la violencia del país. Es gente que sabe de negocios, es gente que sabe que necesita tener buenas amistades para exportar, que necesita condiciones para que los negocios propieren. Y que Ortega ya le niega, ya Ortega ya es un elemento negativo para sus proyecciones de negocios. Y eso está haciendo que la gente hasta ahora se preocupe, pero ya empiece a cuestionar. Yo ya siento, pues yo he sido en mi pasado directivo del COSEI, directivo de UPANIC, pues manejo excelentes relaciones y ya estoy tomando el termómetro de esa nueva realidad que se viene imponiendo. Va a costar todavía, ¿verdad? No seamos excesivamente optimistas, que eso permee hasta arriba, pero ya es una tendencia que yo creo que va a mantenerse en el tiempo. Ya nos queda poco tiempo, pero para terminar, Acelia, me gustaría que retomáramos el tema inicial del programa, que era la represión contra los campesinos. Vimos heridos, algunos de gravedad, vimos destrucción del bien público y la denuncia de también doña Francisca Ramírez que se queda sin camión y sin camioneta. Uno de los grandes problemas que tiene Centroamérica es el tema de la impunidad. ¿Cómo evitar que estas cosas queden en impunidad en Nicaragua? Mira, yo creo que el día de hoy en la marcha había un buen sector de personas jóvenes principalmente que se movilizaron por ese sentido de solidaridad. Creo que habíamos otras personas que íbamos a estar allí aunque no hubiese habido represión, aunque todas las cosas hubiesen sido normales que los campesinos hayan venido al día de ayer y que ayer en la noche hiciéramos la vigilia y hoy saliéramos muy alegres a marchar por Managua. Yo creo, aparte de nosotros que hubiéramos estado en estas mismas circunstancias, hoy hubo un sector principalmente de gente joven de Managua que se movilizó por la solidaridad. Yo creo, y además recordando el 2013 cómo se movilizó la solidaridad alrededor de Ocupaín incluso con personas que son proclives al régimen y que sin embargo la gente fue capaz, los jóvenes fueron capaces de trascender eso y pensar en términos puros de solidaridad. Entonces creo que estamos en un camino muy importante de eso, un primer paso. yo no puedo ser como decía José excesivamente optimista, pero me parece que es un primer paso. Creo que unos siguientes pasos será entender que aquí la impunidad no nos sirve a nadie, que puede ser que la impunidad solamente profundiza la exclusión, profundiza la falta de derechos y demás. Entonces creo que son pasos importantes que se dan en las próximas semanas nosotros seguiremos estando movilizados, seguiremos trabajando por juntar el campo del sur y el campo del norte, pero además las ciudades, porque creo que la ciudad de Managua, la ciudad de Masaya, la ciudad de Granada deben mostrar pasos más firmes alrededor de la defensa de la soberanía porque el problema de la concesión canalera no es un asunto de la ruta del canal, es un problema de todos los nicaragüenses de hoy y de las tres generaciones futuras, o sea, es una responsabilidad muy grande, el problema de no poder elegir es una responsabilidad que está más allá, ¿verdad?, de adquisiciones partidarias. Entonces creo que yo estoy muy optimista por el día de hoy, o sea, no voy a lanzar cueste más allá del límite, pero creo que sí es muy importante lo que ha ocurrido entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre. Perfecto. Muchas gracias, doctor Palé, muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en el programa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!